Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics En esta ocasión hablaremos de esa pequeña adición que se le hizo al fútbol Deporte donde hasta Dios ha metido su mano Yo con la cabeza no llegaba entonces tuve que hacer un esfuerzo Meterle el puño, meterle el puño izquierdo Y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba Donde hasta la fecha no era penal No puede ser Si ya saben por qué le meten la barrida Dr. García Y donde podías clasificar a un mundial sin problema Así es amigos, hoy hablaremos del Salvador Y el terror de los equipos Así es, hoy hablaremos del bar Y no amigo Briago, no me refiero a ese lugar para encontrar felicidad Sino a esa pequeña pantallita que nos hace sudar Y que ahora festejar antes de tiempo puede ser más doloroso El Video Assistant Referee La historia Nuestro pequeño amigo, amado y odiado bar Fue aprobado como medida histórica para el fútbol En marzo del 2016 por el presidente de la FIFA Gianni Infantino El desarrollo e implementación de este nuevo sistema Fue liderado por los italianos Pierluigi Colina y Roberto Rossetti Así como el ex árbitro español Carlos Velasco Carvallo El bar vio la luz en el año de 2016 durante el Mundial de Clubes Y tras dos años de correcciones y pruebas Fue implementado para el Mundial de Rusia 2018 Desde entonces el bar ha comenzado a construir su historia Dentro de grandes tornados del fútbol Aunque muchos detractores consideren que este es un deporte de apreciación Y no estén de acuerdo con que se detengan las jugadas para ser revisadas Pero amigos, dentro del almanaque histórico del fútbol Existen infinidad de manos, penales, escupitajos, jalones de greña, patadas Es por eso que en la lucha libre ¿A caray de qué deporte hablábamos? Bueno, les decía que hay muchos momentos históricos en el fútbol Donde el bar hubiera marcado la diferencia Por ejemplo, México sería campeón del mundo Para el 2018 la empresa española líder en productos audiovisuales Media Pro Quien por cierto es la proveedora de este servicio Registró la marca Bar Sabedores del gran potencial de este nuevo producto Media Pro registró la marca para comenzar a explotarla dentro de territorio español Con la liga Posteriormente ligas como la portuguesa, la liga MX Y así expandirse alrededor del mundo Funcionamiento El bar es un sistema de cámaras, monitores y vigías Que asisten al árbitro en la toma de decisiones Primer paso Si el árbitro o alguno de sus asistentes de video Interpretan una acción de posible revisión Avisan el uno al otro Segundo paso En ese momento los asistentes de video reproducen una y otra vez la acción Y avisan al árbitro lo que han visto a través de un auricular Tercer paso El árbitro toma una decisión después de apreciar el video en una pantalla que está en la lateral del campo O tomando en cuenta lo que los asistentes le dijeron En teoría esta acción no debería tardar más de dos minutos La intención de todo esto es terminar con las injusticias dentro del juego Evitando goles mal marcados, penales y tarjetas rojas Tratándose de las anotaciones El bar pretende ayudar a saber si se produjo alguna infracción que pudo haber evitado algún gol Eso sí, después de que el balón haya salido del terreno del juego para no cortar el trigo Así que amigos pamboleros Ahora ya sabemos un poco más de este moderno y reciente sistema Que la FIFA está aplicando en la mayoría de los torneos más importantes del mundo Ahora la próxima vez que marquen algo en el bar Y veas que el árbitro va corriendo hacia la telecita Sabrás que es por tu bien Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnomics Adiós